Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Si Dios viene a tu voz igual, antes que seas de un hijo, Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Si Dios viene a tu voz igual, antes que seas de un hijo, Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre, sigues con el rostro de aquel. Luz a María, vos por siempre. Y los caballeros como tú, bendiciero, no se quedan. Eso, dale, dale, dale. Y el tercero, Bancayla. Caraldera. Y arriba, Bancayla. Sete de Pasco, Juan Hugo, Tiglomaría, que ama, amén. Víctor Inostruz, Elber Mendoza. Víctor Mendoza, tu chica similar, Eva Quintana. Después de mucho tiempo, vinos nuevamente. Y bailas, bailas, bailas. Sí, 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 sí. Las dos siguen pasando, siguen tomando. Y arriba, las mujeres. Mi amor, baila, goza, toma. Pierdes el tiempo, mi cielo. Después de trabajar, hay que bailar. Ay, mire, mire, el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dicen los varones, traicioneros, mentirosos como tú? ¡Vamos, Dilma, cara! ¡Feliz aniversario! ¡Tú sí que sí, luna de maquina! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ute muertecita, muertecita! ¡Y dice! ¡Ay, me lloró, me lloró el corazón! ¡Sé, me lloró el corazón! ¡Ay, me lloró el corazón! ¡Y dice bueno ahí, me lloró el corazón! ¡Porque, ya sí, rsings me relevan! ¡Porque, ya sí, es ámarme! ¡Oh, y lo du'món, laé sí! ¡A mi carinha, sin salón! Porque yo te quiero, porque quieres amarme Porque tú te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero sincero Sí, 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 sigue bailando, bailando Seguiste, sí Oye, me toca llorar a mí, mañana me toca reír a mí Si yo te digo, lo que voto ya no recojo Oye, me toca llorar a mí, mañana me toca reír a mí Si yo te digo, vamos, lo que voto ya no recojo Para que veas, Vansito Montalgo Oye, lo bien Sí, mire guarino Habla, mi amor, di algo, di algo No te conviene hablar ¿Cómo bailan? Ellos anguesinos Tienen que ser guarinos Sí, 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 sí Son con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Son los puntuales Son los puntuales Son los puntuales El escenario Márigo musical Oye, chiqui Vista de Mendoza Casi, casi, casi me muero yo Casi, casi, casi me muero yo Casi, casi, casi me muero yo Tanto lo que soit con la pie Para que ahora merick Oh si, casi, casi me muero yo Casi, casi, casi me muero yo Casi, casi, casi me muero yo Y así me voy a ocurrir Es lo que hiciste con la piel A que no pido el mar Es lo que hiciste con la piel De este amor De este amor De su suero De su pierna De su presión Pero a tiempo No importa Y arriba, arriba La alegría Nos vamos a Yacucho Arriba, Yacucho Yacucho, Yacucho Yacucho, Yacucho Anda, guaylas El único Caraguas Apurima Justo Conmigo, Yacucho Casi, casi, casi Me muero yo Casi me muero mi Contigo En su juicio Casi me muero yo Casi me muero por un moneno Tanto lo que hiciste con la piel La que era del fanía Tanto lo que hiciste con la piel Para el señor Aníbala Nadia, con cariño, para la preciosa Mari. ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Y nos vamos con la gente de Pampas. Rosita Núñez se viene preparando con las pilas bien recaradas.